Oye. Tan de vergüenza. Sí, no, la verdad, pero hablando de las polémicas redes sociales, los que se dieron con todo, bueno, ¡con todo! Te tardaste, ¿eh? Te tardaste. Mi Fabirucci, saludos Fabiola. Saludos Fabirucci. Oye, fíjate que Bárbara de Regil este fin de semana, pues está de luto porque desafortunadamente su perrita murió. Nala. Nala, y ella estuvo compartiendo muchas imágenes, a mí no me, la verdad es que a mí no me gusta que estén compartiendo ese tipo de imágenes, ella llorando así, la foto y la lágrima y todo, creo que es. Amiga, yo creo, perdón que te lo diga, también punto de vista. Dime, claro. Yo no salgo, yo por culo no salí llorando ni, ni, ni dando mis lástimas. Aunque a veces te ponen con lágrimas para que abran la nota. Ah, sí, los caras se me ponen con lágrimas. Con ese filtro con lágrimas se ponen. Oye, no, pues espérate, luego hay otras que para que yo parezca enojado, me ponen, me ponen con acercos así, acércate, acércate, así. Pero yo vi uno que tenías lagrimitas y dije, ay, ya no tienen progenitura, en serio, Gustavo llorando, pero bueno, Bárbara de Regil era tanto su dolor que lo compartí a través de las redes sociales. Digo, yo creo que no viene al caso tampoco compartir esas imágenes donde ella está llorando y llora y llora. La vida de Bárbara de Regil se ha hecho en las redes sociales. Tú recuérdame, por favor, una, una actuación donde haya sido nominada al Ariel. No. Al Oscar. No, tampoco. Recuérdame alguna de las canciones que interpreta Bárbara de Regil donde haya ganado un Grammy. No, tampoco. Donde haya estado en los primeros lugares de popularidad. No, no, no lo recuerdo. Disculpame, Gustavo, pero no lo recuerdo. O sea, su vida la ha hecho en redes sociales, ejercicio y escándalo, escándalo y ejercicio. Eso es todo lo que ha hecho en su vida, Bárbara de Regil. Estar buena y ser escandalosa. O sea, esa es la realidad. Pero aquí en este caso que chillaba por nada. No, pero hizo la serie de Rosario Tijeras. Ah, ok, nunca la vi. Sí, la, la. Ah, no, bueno. Rosario Tijeras. Sí, sí, sí. Tiene una telenovela. Quince cuantas temporadas hizo, pero la primera sí fue muy buena. Tiene una telenovela. Sí. Está bien, qué bueno. Este. Pero qué, o sea, yo sí entiendo el dolor. Porque se te muere un perro, o sea, se muere un miembro de tu familia. ¿Sabes qué? Por eso yo no tengo. Pues sí, 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 sí. No, en serio, yo de chiquita se me murió un perrito que tenía y me quedé tan traumada y me dolió tanto que por eso no quiero tener, porque sé lo que se duele, lo que duele cuando se te muere un perrito. Sí. La verdad. La verdad es muy doloroso. Es muy doloroso. No, porque este, ya ves que a López Tarso le regalaron un elefantito, ¿no? ¿Supiste o no? No, ¿qué vas a decir? No, de López Tarso le regalaron un elefantito, entonces le dijeron, ay, mire, don Nacho, aquí es un elefantito. Dicen, no, no lo quiero, pero ¿por qué, don Nacho? Y este, ¿por qué? Luego se mueren esos animalitos. Dicen, don Nacho, estos animales. ¿Qué hacer para dónde va? Bien, más de doscientos, ¿sabes por eso? Qué malo eres, qué malo eres con el señor Robert. Y a Chabelo, y a Chabelo. Y a Chabelo, sí. Saludos, saludos a Nacho López Tarso y a mi querido Javier López Chabelo, que son dos pilares en este negocio. Que cómo los joden con la edad, ¿eh? Pero fíjate que sobre todo a Chabelo, o sea, los memes, el rey de los memes sobre la edad es Chabelo. Porque Chabelo hace un personaje de niño. Sí, no, está cañón, de verdad, todos los memes es de que, de Chabelo. Y el señor López Tarso, híjole, mis respetos para la edad que tiene. Juan Calderón. La lucidez. Sí, Juan Calderón, el gallo, que era muy amigo de Chabelo, decía que hace cincuenta años le decían que Chabelo era el único niño con varices. Ay, el señor, el gallo Calderón, qué tipazo, que en paz descanse. Pero bueno, regresando a lo de Bárbara de Regilbus, porque lo saca siempre de los temas. Perdón, fui loco. Este, compartí a través de las redes sociales, obviamente, que estaba sufriendo por la muerte de su perrito, que yo creo que también fue como negligencia de alguien. A ver. No sé si de ella o de... Lo, lo, lo que yo entiendo es, digo, porque tampoco soy un experto en el tema, que fueron a fumigar el jardín de su casa. Exacto. Entonces, que dejaron bolsitas de, de veneno para las ratas. Entonces, que salió el perrito que se comió uno y se murió. Ajá. Y después, una que se llama Gala Montes, la cual no tenía el gusto de conocer, yo nunca la había oído, pero este, hablando de que va a hacer... Ha hecho series en Telemundo. Ah, muy bien. Ajá. No, las de México, imagínate. Bueno, pero... No, las que pasa Grupo Imagen. Bueno, ok. Ah, ayer, por ejemplo, en Walmart, me dice una señora, dice, oiga, usted es el de Imagen, ¿no? Una señora grande, le digo, sí, señor, a sus órdenes. ¿Qué tal Jerkai? ¿De quién es Jerkai? ¿De qué me estará hablando? Ajá, ¿y qué le dijiste? Eh, pues, guardé silencio, ¿no? Hasta que no me diera más datos. Ajá. Y le digo, sí, ¿verdad? O sea, un sí, así tranquilo, ¿no? Y dice, no puedo con tanta maldad. ¿Sí la estás viendo, verdad? Y le digo, pues, sí, un poco. Y dice, es que a mí las series turcas me encantan. Ah. Y dice, también veo tu programa, le digo, muchas gracias, señor. Es que es un hit las series turcas. Y ya sé, y así fue la señora. Pero, o sea, tuve que dejar que me diera más datos para saber de qué me estaba hablando. No veo las de Imagen. Sí, no, bueno. No veo las de Telemundo. Está bien. Ella es una... Ha hecho varias series, pero... Ahora salió a través de sus redes sociales a hablar precisamente de... Hay que decir que ella también es como defensora de los animales y ama a los animales. Y salió a defender... Bueno, salió más bien a remeter en contra. A atacarla. A atacar a Bárbara de Regil y escuchen nada más de qué manera porque, híjole, estuvo fuerte. Avante. A ver, hermanas, el problema es que, obviamente, primero que nada, es sarcasmo, es sarcasmo. Yo no quiero que una persona a la que se le muere un perro a los seis meses siga comprando perros y pueda adquirirlos así nada más. Ese es el gran problema. La diferencia es que a mí se me mueren a los 16 años, no a los seis meses. Y me están atacando. Les digo, algo me vale, madres, me valen, madres, sus ataques, cancelenme, cancelen a las personas que sí tienen que cancelar, que no les aporta nada a sus vidas. ¿No se están dando cuenta? ¿Están subiendo todo? ¿Por qué quieren hacer un pinche circo de todo? En fin, eso me pasa por andar abriendo mi bocota. No vuelvo a decir nada, pero lo tenía que hacer, ¿saben? Lo tenía que hacer. Si ustedes quieren admirar a una persona que dice que ama a los animales, que se le muere un perro a los seis meses y que lo abandona un mes porque está en Los Ángeles, que va y regala una peluca y que sube una historia de que se une a todas las personas con cáncer y no sé qué. ¿Dónde estás donando? ¿Qué estás haciendo para ayudar realmente? Solamente, solamente quieres tus likes, eso está mal. Luego vienen y meten cosas que de mi familia, que mi mamá, que mis perros, que ojalá se mueran. No manches, no manches. ¡Órale! Oye, una finura gala, ¿eh? Una finura. Es gala. De Monaco. Reina de Dinamarca. Ay, no, bueno. Heredera la corona. Es que ella se molestó por lo, te digo que ella también es amante de los animales y obviamente le molestó que un descuido haya matado a la perrita. Tú dices que fue por envidia, ¿no? Yo, a ver, dice, es que se va un mes a Los Ángeles y luego da una peluca oncológica y no, o sea, se le nota la envidia que tiene Bárbara de Regil. Y Bárbara no es de, no es de mi agrado, ¿eh? Pero mira, en este país, desafortunadamente, lo único que no se perdona es el éxito. Tú ve al Canelo cómo lo joden. Es que debería de pelear con, con Triple G. Pelea con él, le den su madre. Es que, que se repita, le voy a la edad en la madre. Debe de pelear con fulano de tal, le den la madre. No, con el hermano, le den la torre. Bueno, ahora debería con Plant. Casi lo mata, Plant. Entonces, no, pero está inflado. Ay, casi lo mata tampoco. ¿No viste la mariquiza que le puso al final? Pero así de que, uy, casi lo mata, no. Bueno, fue, fue una buena pelea. Ya ves cómo le echaste. O sea, tampoco. A ver, pero espérate. Quizá dio un buen golpe y con ese tuvo, pero tampoco estuvo. Y ahora, ¿con quién quieren que pelear? ¿Con el diablo? ¿O con quién, o sea? Pues con quien sea, pero que le pongan uno que. ¿Como Schwarzenegger? Que le pongan uno que por lo menos veas que suda un poquito el canelo. A ver, Schwarzenegger. Del trabajo que le cuesta. Un poquito, un poquito nada más. ¿Contra quién? Contra el místico. Dicen que contra. Es el luchador. El místico, ella ni lucha. Ajá. O sea, un poquito nada más que tú veas que por lo menos le cuesta trabajo. A ver, tú estás. Claro que cuesta trabajo, Jessica. Ah, bueno. A mí no me gusta. A ver, a ver, abogada. Yo sé que tú eres de la vieja escuela, del Mantequilla Nápoles. Del Puazo Riva. Ok, ok, sí. De Cassius Clay. Del Maromero. Del Maromero. Del Maromero, qué espectáculo, acuérdate. Ese sí daba espectáculo. Exacto. Malísimo el señor. Bailaba bien. Oye, pero, ¿te acuerdas de esta película de Schwarzenegger? Ya cuando Terminator no tenía con quién pelear, no le pusieron al diablo. No me gustan esas películas. No le pusieron al diablo para que peleara contra él, Terminator contra el diablo. No sé. O sea, ya tanta marihuanada, no se permita. Bueno. Entonces, a esta muchacha se le nota la envidia. No, yo creo que no. Pero además, todavía en otra historia dice, y este es el tipo de influencers que tiene la gente, que le gusta a la gente, y creo que tiene razón. O sea, influencers... A ver, vamos a escucharlo otra vez a... Yo no creo que sea envidia, la verdad. Bueno, estos son nuestros influencers. No les tengo que decir más. Es preocupante. Preocupante porque esta es una cosa de muchas que son bastante negativas para la sociedad. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Bueno, estos... No, aparte chistosa. Ay, a mí se me cayó bien. A mí, a mí... A ver... Ella, porque ama a los animales y le dio mucho coraje que haya pasado eso a una... Por el descuido de alguien, no sé si de Bárbaro o de alguien, que le haya pasado eso al animal. Yo creo que... ¿Para qué se sube? Yo también tengo una vecina que se le murió un gato. Tiene 14 seguidores. Te voy a dar sus datos para que te la madres también. No, ¿verdad? Se mete con la que tiene 8 millones de seguidores para... Para figurar. Porque si no hubiera sido por Bárbara de Regil, que, dicho sepas, me cae muy gorda, no la voy a entrevistar. O sea, no estaríamos hablando de esta muchacha. No, no, yo creo que no fue envidia. Yo creo que más bien fue... Al principio ella dio su opinión y después ya se ardió un poco porque todos los seguidores de Bárbara se le fueron encima y por eso ella reaccionó así. Yo no creo que sea envidia. Yo creo que más bien le dio coraje que salga llorando y que hay mi perrito y todo cuando fue un descuido de ella o de alguien de la casa o de la familia, Gustavo. Más bien eso le dio coraje. ¿Ves lo que producen? Que se enoje la licenciada. Pues sí, yo a mí la verdad me pareció correcto lo que dijo Galán.